Y hay que decir que estas son informaciones que vamos a estar repitiendo durante el día en nuestras próximas ediciones de noticias, así que estén atentos con nosotros. Decenas de vuelos cancelados se reportan en el aeropuerto internacional de Miami y también en el de Fort Lauderdale por el paso de este huracán sobre las islas del Caribe y Puerto Rico. Vamos a hacer contacto ahora con nuestro colega Luis Alfonso Fernández que tiene información sobre el operativo especial en los aeropuertos. Buenas tardes Luis. Sí, así es. Muy buenas tardes. Estos terminales aéreos ya tienen listo un plan de contingencia para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulantes, además para proteger su infraestructura ante este poderoso huracán. Se siguen sumando vuelos cancelados a la lista de las líneas aéreas. En el aeropuerto internacional de Miami suspendieron las rutas hacia varios países en el Caribe que están siendo azotados por el huracán Irma. Hay que recordar que ya está cerrado el principal aeropuerto de Puerto Rico y es muy probable que suceda lo mismo en República Dominicana. Bueno, en este momento tenemos más de 25 vuelos que se han cancelado a raíz del huracán Irma en destinos caribeños más que nada, pero también incluyen Cayo Hueso, por ejemplo tenemos San Juan, San Tomás, obvio que el área que está afectada en estos momentos por la tormenta y anticipamos que van a haber muchas más cancelaciones. La buena noticia es que aerolíneas como American Airlines permiten que sus pasajeros puedan cambiar y reprogramar sus vuelos desde y hacia el sur de la Florida sin ningún costo adicional, pero deben estar atentos a las fechas disponibles. Pues también estoy preocupada, claro, si no vivo aquí quiero estar en mi casa y bueno, ojalá que no pase nada, que todo salga bien, pero por si acaso nos vamos. Nosotros en España no tenemos huracanes, entonces es una cosa completamente nueva, pero sí, claro, no sé, tendría miedo, sí, pero dentro de lo que le digo está organizado, entonces no creo que me pueda pasar nada. Por su parte, las autoridades del aeropuerto informaron que se mantienen trabajando con normalidad hacia los destinos que no están afectados por el paso del huracán, aunque dieron a conocer su plan de contingencia para hacerle frente a los efectos del fenómeno natural, sobre todo a partir de este viernes. La administración de aviación federal, el FAA, cierra la torre de control, evacúa a todos los empleados que están ahí cuando los vientos sostenidos, o sea, no las ráfagas, llegan a las 55 millas por hora. Entonces en ese momento no pueden ni aterrizar ni despegar ningún tipo de avión, pero hay muchas aerolíneas comerciales que deciden mucho antes de ese punto dejar de volar. En calma también está el aeropuerto de Fort Lauderdale, solo con algunos vuelos cancelados. Está disponible su cuenta de Twitter que ve en pantalla para cualquier cambio o eventualidad. Es importante, si usted tiene un vuelo previsto para estos días, debe informarse sobre el estatus de su vuelo. Recuerde que si hay una emergencia mayor, los aeropuertos pudieran suspender sus operaciones. Bien, esa es toda la información que tenemos. Ahora continúen con más desde el estudio. Adelante. Gracias.